Brinio, mío, de la casa, de la casa, Brinio, dice que en el año 2000 compró unas pijamas de seda ¡Oh! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Unas pijamas de seda! Por si le da una vaina a uno, ¿verdad? Sí, pero bueno. Una vaina clínica. ¿Qué va? Eso fue en el año 2000, se la puso en estos... ¡Uy, en el año 2000! Estamos hablando de 19 años, ¿verdad? ¡Nada, sí! Dice que se la puso en estos días y le queda chiquitinca, Dios mío. Jochi, el mejor es este, este amigo mío. Increíble, Jochi. Oye, óyelo a este muchacho. Él... ¡Ay, se me fue el mensaje! Espérate, lo voy a buscar ahora, porque este es el papá, este es el papá de comprar cosas para no usarlas. Él compró una Harley Davidson. 28 mil dólares, Jochi. ¿Qué? Compró la ropa de montar Harley Davidson. Ajá. Montó su Harley Davidson. Le pasó un camión a 90. ¡Wow! ¡Qué carajo! Dios mío. Tiene dos años guardada la Harley Davidson en su casa, Jochi. Con un cover puesto. Lo mejor que hizo. Viendo televisión, él va a decir que detectores, gente que ha encontrado el tesoro escondido. Y compró dos detectores de metales para no vaya a la playa y acampar. ¡No, no, no! Porque él nunca ha acampado y tiene dos años que no va a la playa. Anda para el carajo. ¿Para qué compró eso? Mira, dice mi amigo, Tony Genao. ¿Qué dice? Tony Genao me escribe por aquí, Tony. Wow, no encuentro el mensaje ahora. Dice Tony Genao que compró un señor reclinable. Y una silla reclinable. Y la compró porque estaba barata. Ahí está sin uso. Señor reclinable. Dios mío. ¿Sabes? Yo sueño con un señor reclinable, Jochi. Ajá. Yo sueño con eso. ¿Qué es lo? Sí, pero no tengo dónde ponerlo. Ah, no sé. La habitación no es tan grande. Ajá. Para tener un señor reclinable y en la sala de Santa Antena en la casa como un que, bueno. Wow, Dios mío, increíble. Vamos a ver, aló. Buenas. No voy a decir nada. Jochi. Dime. Cuando yo me casé yo me puse de romántico y compré una bate y una pantufla. Una para la mujer y otra para mí. De esa de toalla que ponen en los hoteles. Ajá. Hermano, no está guardado. Yo nunca me apuesto eso. Dios mío, una toalla y una pantufla. Internacional. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Fellito de Virginia. Dame fellito. Bueno, mi gente, la esposa mía, ella es cinta negra comprando vainas para no usarlas. Ajá. Ella agarra, porque está libre, coge el disque para Salvation Army. Enciendo y dispara. Sí. Ahí compró una vaina que es para hacer pedicuris. Nunca lo ha usado. Yo prometo los bienes, agua. Ahí mi hija, por Dios, la le usaba. Sí. No lo ha usado. Compró una batidora de disque de mano. Tampoco lo ha usado. Una batidora de jugo, disque para hacer jugo de vegetales. Yo no he visto el primer jugo. Yo no entiendo. Estoy loco por votar todas esas porquerías. Ahí está la máquina, para hacer jugo. Los Salvation Army, Jochi. Son los, también están los wewe, como le dice papá. Que son los goodwill. Ajá. Que son cosas que la gente dona y las venden a buenos precios. Pantalones, traje a 40 dólares, zapatos en 10 dólares, relojes en 20 dólares, bueno. Sí. Y el que se mete ahí con 100 dólares de jocha y sale con un saco de cosas. Y se meten ahí y, bueno. Pero los Salvation Army y los goodwill. Ay, mi madre, Dios mío. Mira, dice por aquí, bueno. Dice Fecho, Fechoría. Que yo... Que en la República Dominicana se llevó una bocina de las típicas de guagua minibuses, que tienen un sonido único. Y en ese mismo viaje me compró un sombrero tipo vaquero, que tuve que traerlo en la mano. Y en estos días me lo encontré en el baseball. O sea, compró una bocina de esa bocina. Mira, dejó el baño ahí abajo. Dice... Yo soy bueno en audífonos, Jochi. Ajá. En audífonos de celulares. Sí. Son como seis. ¿Qué? Seis audífonos. Sí, que lo veo. Y tú lo tal. Mira, se hace tal cosa. Dámelo. Mira, dice por aquí Miguel Pérez, que compró una taza eléctrica en Amazon. Dice para colar bebida, para colar bebida, que nada más lo usó una sola vez. Vaina de uno, de la emoción. Ay, córrele, yo te digo a ti. Ah, lo buenas, esas cosas que tú compras y después lo usas, buenas. ¿Cómo están ustedes, mi hermano? Estamos bien, mi hermano. Jochi, lo mío fue lo contrario. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo vi esto de un anuncio de unas baterías como para, que son pequeñas, como para jumpear los carros. Ajá. Yo compré mi baña, lo vi, dije, coño, cuando me quede por ahí, mentira del diablo, Jochi. Yo he jumpeado a todo el mundo y el carro no se me queda sin batería. Ahí está, Dios mío. Mira, mi querido amigo Manuel, el peque. Sí. Manuel Nuestro. Manuel mío. Sí, sí, ya sé bien. Inspecable radio, exactamente. Dice Manuel que compró una vez un reloj Watch, serie 4. Sí, bueno. Y adivina. ¿Qué? Nunca lo he usado. Oh. Porque se lo robaron el mismo día que se lo recibieron. Jochi, jochi, jochi. Es otra cosa. Jochi, jochi, jochi. Marcela, no te preocupes, que a partir de ahora te voy a invitar a salir. Oh, 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 oh. Pero ese es Marcela, Marcela. Musa. Marcela Musa. Saludo para ella. Un beso para Marcela, Dios mío. Marcela. Mira, dice por aquí. Yo tengo un cuento, Marcela. Si Marcela tuviera el lío que provocó. Marcela. Man. Llámame Marcela para hacerte ese cuento. No ha provocado un divorcio de Checo. No, es verdad. Chacho. Ay, evidente. Por un lado. Dice por aquí. Para que te hagan el cuento. Sí, pero. No, no me guarden el cuento. Ah, no, te vamos a hacer ese cuento. No, sentado. Y no estáis al café. Dios mío. Mira, aquí me están dando una historia. Bueno, me están mandando una historia interesante del gran combo. Y de cortijo y su combo, Dios mío. Jochi, ¿tú no sigues? Yo te dije hasta hablar de ella. ¿Eh? Que ese trato lo viste en la cuenta de Chris Montañez. No, no, no. Ah, sí, Chris Montañez. Ya. Colombiana. ¿Verdad? Síguela, síguela. Ah, pero la voy a seguir ahora mismo. Síguela. Pero ella escribe en Instagram. En Twitter. En Twitter. Bueno, la voy a... Esa misma es Chris Montañez. Jochi, yo dudo que haya alguien que sepa más historias de salsa y salsero que esa muchacha. ¿Cómo? Chris Montañez, pero la estoy dando a seguir ahora. Y linda. Chequeala, chequeala. Sí, ya la vi. Mira, activista de la salsa y melómana. Desde Colombia a Bogotá. Yo creo que su viaje a Colombia va solamente para entrevistar a la Jochi. Oh, pero mira. Oh, pero bien. Ya le estoy dando a seguir. Le doy dando a seguir. Correctamente. Buena, buena. Chris Montañez. Chris Montañez. Bueno, pues vamos a seguir a Chris Montañez. Eh... Ah, mira, que hay muchos mensajes en notas de voz, por favor. Eh... Por favor, vamos a chequearlo, que hay mucho ahí. Por favor, vamos a chequear. En Instagram también, Sara Tejada dice que compró una guitarra. Dice que para aprender. Después de varios días, no encontraba dónde ponerla. Le molestaba. Que rodó y rodó. Y al final, terminó usándola de mesita para la laptop. La guitarra. Qué cruel, qué cruel. Pero qué fuerte, Dios mío. Vamos a chequear los mensajes que nos están enviando. En notas de voz, por el WhatsApp. Notas de voz, Dios mío. Hoy día de San Juan. ¿Tú sabes quién murió un día como hoy? ¿Quién? Gardel. Carlos Gardel. Soy histórico. Mi papá. Carlos Gardel. Oye, el otro. El eterno habitante de la Chacarita. Aquí 20 años no es nada. Uruguayo. Uruguayo. Siempre, oye, hay un lío con eso. Que si uruguayo, que si argentino, que si francés. Sí. Yo le voy a decir uruguayo para que se maten de otra argentina. No, no, no. No, no, no. Se maten de otra. No, no, no. No, no, no. Si le va a picar a alguien, yo no lo digo que se arranquen. Uruguayo. Ajá. Bueno. Bueno. Uruguay no haya parido. El artista más grande de Uruguay, joche. ¿Eh? ¿Cómo es? El artista más grande de Uruguay es... ¿Quién es? Carlos Gardel. Carlos Gardel. No diga eso. Mira, me dice José Ricardo que un amigo le regaló una gorra de los yanquis. Ajá. Y nunca la ha usado. ¿Sabe cómo se dedica a los de los botons? Ajá. Dios mío. Eh... De los botons. Cuando una gente no sabe pelotas, así es que... De los botons. 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 Mira, dice mi amigo Tony, que compró un equipo para limpiar los dientes con 18 pichuetes. Ajá. ¿Y qué limpio? ¿Y qué? ¿Y qué boca es que tiene? ¿Y qué? ¿Qué equipo es ese? ¿Para limpiar los dientes? Caimán. Caimán, una baña rara. ¿Va a seguir? Dice que nunca lo ha usado, Dios mío. ¡Wow! Si te cabe en la boca, me mete para la selva. ¡Señor, Dios mío! Mira, eh... Carlos Gardel, duro, Carlos. Sí, sí, sí. Mató. Pues mató. No, murió en un accidente de aéreo. Correctamente, sí. Dice que el 24 de junio, o sea, el día de hoy, se cumplen ya 84 años de la muerte de Carlos Gardel. ¡No es de años, no es nada! ¡No es una idea, no es una mirada! Quien falleció trágicamente en un accidente de adhesión en Medellín. Gardel es todavía el más popular de los cantantes de tangos. ¿De uruguayos? Sí, claro. Una cosa increíble. De uruguayos. Nació llamado Charles Rumual Garcés de Toulouse. Nació en Francia. Sí, se fue uruguayo. Él llegó a Argentina con su madre muy pequeño. Y se crió, vivió y murió como argentino. Sí. Él se sentía así por verla era uruguayo. De uruguay. Exacto. En la vida real, él se sentía uruguayo, lo decía cada rango. Dios, Dios. Que a propósito de la tiranteza entre Uruguay y Argentina. Que no la entiendo, porque Uruguay es mejor que el país que Argentina. Cállate. A los uruguayos les encanta el tango. Porque en cada tango, sufre o muere un argentino. Oh, yeah. Uuuh, uuuh, uuuh. Uuuh, uuuh, uuuh. Dice, 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 dice. Dice la comadre Yáscara. Dice Yáscara. Que ella compró una paellera. ¿Y tú sabes dónde está? Oxidada. Parqueada en la cocina. Uuuh, uuuh, uuuh. La pongo en la pared y le pintas algo. Dios mío. Se ven bonita. Bueno, aquí me está mandando Tony el equipo para limpiar los dientes. Dice Ferri, la mirada, es raro. Y el samba te busca. ¿Y tú sabes? Papá le regalaron un aire en el 2004. Mi prima Patricia, cuando se fue del país. Ajá. Tenía, en el 2002, tenía unos aires de ventana. Mmm. Que ya no se usaban, pero Pipi no tiene aire. Oxid, dos veces lo aprendió. Papá todavía está allá, montado. Que la vez que lo aprendió dos veces en un mes, le subió 100 pesos la luz. Ja, ja, ja. Y yo le dije, papá, quizá fue otro consumo. No, eso es el aire. Dios mío. Entonces, lo quitó y le daba brega, manda a ponerle agua. Puso el aire, pero no lo preste. No tiene desconectado. Anda pa'l carajo, Dios mío. Dice Javier Santos, oye, tú sabes que aquí en los Estados Unidos, la ropa de verano, tú la compras en invierno. Y la de invierno, en verano. Sí. Por aquello de la economía. Claro. Tú supiste. Y al final, compra tanto que termina, o sea, compra tanto que no usa nada. Y te la pasas todos los años en eso. Reciclando. Reciclando. Sí, porque ya ves lo siguiente. Esa ropa ya pasó de moda. La gente no la usa. Exactamente. Los colores. Pero tú ves en agosto a Puerto Rico. Digo, porque es la tenda que yo más voy. Y están los abrigos de diciembre. Abrigos, guantes, gorro. Y tú se portamos en verano. Y ahí hay una tendencia. Mira, Leonardo Castillo me escribe. Dice que sí, que la mujer le debe ir comprando. Entonces que compra caminadora, ropa de ejercicio y nada. Nananina. Dios mío. Dice... Wayne Cordero dice que compró un play extension para no salir los fines de semana. Las dos primeras semanas. Dice que lo último que vio fue el control. Hace como un año. Ay, que me lo manden. Yo compré mi cosa DVD. Yo compré un DVD para cosas que uno tiene un DVD y chequeala. Me topé con el bucal de certificado de masillerato. Eso sí, persona preferida. Miren, yo quiero felicitar de cumpleaños en el día de hoy. ¿A quién? A nuestro querido Roberto del Castillo. Mi papá. Roberto del Castillo cumpleaños. El 6 del 6. De alto mayor. De alto mayor. De alto mayor. Felicidad para el cumpleaños. Cuando se se llama. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños a Roberto del Castillo! Saludos, cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Cariño y respeto. Esto tenemos para usted. Nuestro querido Roberto del Castillo. Vayan nuestros saludos en el día de hoy. Día de su cumpleaños y para todo aquel que se llama. ¿Cuánto? No, no, joven. Un niño. 60. No sé, no sé. No sé. Para Roberto del Castillo. Vayan nuestros saludos. Hoy día de San Juan Bautista. Señoras y señores. Yo me acuerdo que antes los días de San Juan Bautista había muchas mariposas. Sí. Y pues ya están atracando y van a salir ellos porque es increíble. Muchas, pero muchas mariposas. Así que para Roberto los saludos desde este programa El Mismo Golpe Internacional. Esa se cae. Buenas. Buenas. A lo buenas. Las notas de voz. Ah, bueno, ahora estoy esperando el boletín. Vamos a ver, espérate que estoy esperando. Esperando el boletín. Buenas. 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 Sí. Oye. Buenas. Oye. Sí. Una cesta de síndrome. ¿Una es qué? Una calculadora. ¿Qué año es? Con todo el cálculo de la bolsa para llegar hasta la luna. Y nada más la usaba para dos a dos. Ay, mi hermano. Para los dólares. Para qué? Para calcular una propina. ¿Qué? Calculadora que calculaba hasta la distancia que hay aquí a la luna. El tiempo que yo tomé. Una calculadora. Y él había usado dos veces. Y se ha calculado cuando son 130 dólares. Y la otra que está un 10% de una propina. Dios mío. Internacional. Buenas. Se cae. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sí. Buenas. Es el último que yo compré. Una radio. De la policía. ¿Una qué? Una radio. De lo que usa la policía. Exactamente. No sé para qué día yo la compré. Oye. El día pasado de mi compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, divindad de Dios mío. Y ahora. Un boletín.